La razón casi funciona más. ¿Por ahí aparecemos? ¿Qué vas a hacer? Bueno, les voy a pasar unos tips para los que no estuvieron naciendo en las clases y quieran sumarse o quieran simplemente encontrar un momento de guía para aflojar su cuerpo y descansar a conciencia. Vamos a buscar almohadones, pueden ser frazaditas dobladas que tengan en la casa, o que tengan, no importa su postura, no importa la dimensión o el tamaño. Y vamos a hacer un volumen alto. Voy a hacer un silloncito bajo también, pero lo que nos da el almohadón es poder ubicarnos en la posición que nosotros quedamos y necesitamos. Vamos a tomar contacto a la altura de las rodillas con ese volumen, abriendo nuestras cinglas, ¿sí? Y vamos a ir bajando despacito, buscando el contacto con el suelo. La idea en esta posición es no bascular ni hacia arriba ni hacia abajo el abdomen, sino que simplemente sentir el apoyo del cuadrado lumbar, ¿sí? Que lo pueden sentir elevando las crestas, formando la posición de las palmas de las manos con un triangulito. Y van a llevar ese triangulito que direcciona el coxis, toma el coxis justo en esa dirección, la palma de las manos al contacto con el suelo. Y ahí como estoy, como si fuese un masaje, me voy a montar los isquiones sobre esa espalda, ¿sí? Voy a sentir que los hombros se cierran un poquito en la posición, trato de dejar dejar un poquito los codos hacia afuera, para que se apoyen. Pero es normal y natural que este espacio se eleve. Lo que voy a focalizar ahora es la zona sacrolumbar, ¿sí? Ahí como están, pueden vibrar sobre esas manos, viajando, sintiendo cómo el apoyo va desde la zona sacrolumbar, viaja por la columna hasta la coronilla. Para mostrar bien dónde estoy, voy a soltar los brazos que se van a chorrear, la energía, soltando, rotando naturalmente, acá donde le dé, cada brazo en el suelo. Y lo que simplemente busco es darle peso a esta posición, como puede ser un poquito más abierta, ¿sí? Está tan duvido tensa. Simplemente aflojada, siente que está un poco tensa, puede relajar, como si fuese dos violines, las flechas y guías. Así que se me quedó descansando ahí. En este caso voy a aprovechar la mañana del sol, o la tarde del sol, un rato si tenga, y si quieren, a modo de mini siestita, en el momento del día que gusten, pueden llevar esta posición. ¡Gracias!